Pongo la mano para que se quita un poco el aire o...? Pongo la mano para que se quita un poco el aire o... Y empieza... ¡Es un coñón y el bonito me lo pongo! ¡No pidas ruido, en silencio hablas solo! Por tus frases mal hechas, mal conjugadas, pero tienes conjuntivitis Eres solo freaks Intenta hacer guapo Pistando power Sin saber graffiti Loco ¿Quieres ser Rakitic? Yo soy The John Y tú Rafiki Adiós Tú no eres The John Eres Luke The John Él es Sevilla Yo soy Militich Ay, ay, ay Que me hablas del ojo en el graffiti Tienes conjuntivitis Quiero hacer el verso ¿Algo distinto? No En realidad te crees bastante real Crees del 90 Pero joder Madre mía Si echándole ojo al rap ¿Quién es mi opía? Adiós Lo hago bien Y tú solo eres un toli Tengo nivel Sé que gano sin el boli Tú sí lo ves Pero tú sí eres un hobby Eres mezcla de canute Pero con Falawi Haciéndolo todo bien Corriendo por la banda Sabes que te quito el muérdago Eh, de fumar Me quito el esófago Viva el Valencia Con todo su murciélago Ay, idiota No hay murciélago En ciudad de Gotan Tranquilo, Munil Que cuando se antimina Marca Solo cuando tiene pelotas Ay, una tras otra Eres voz así me tomes No escuchas mis notas Pa' tantas notas Que eres sobre el papel No ves entre niñas Carasol te pone bien Loco Tú eres un parguela Y rapeando a la mitad de mi nivel Sé que no me llegas No hables de músico Tonto Que está medio sordo Y mi maldito dice Falta en primavera Nooooh ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ponéis contra un mongolo De esos muy buenos Veneno en todas las estaciones Cambio La cuatro de la pista Esa es la que te comes ¿Y tú dónde pones? Tranquilo que ahora Ahora de alantar Desde delante No coge su posición Kimi Rayconel Y tiro para adelante Tanta velocidad Pa' ser sumaker Ya, ya Tranquilo que en el verso Entres en el puto trance ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! Vale, a ver A ver, cuidado Jurado A mi izquierda, Ferri A mi derecha, Master V Una decisión Entres en dos, en uno Pasa Master V ¡Ruido para Ferri! ¡Ruido, chavales!